Música 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 Ahora si me pueden acompañar Ustedes Música 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 Río van a venir o se van a tocar el pito Música 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 Espérenlo ahí yo no ve Música Música Como van drogan a una roda Música 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 ¿Eh? Todos me conocen? Un son mismos Ricardo Cuarto ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Dirígete hacia arriba Dicen que va a venir el ejército a salvarnos Supuestamente El Chakibum, el Chakibum Ahí está, soy de poción como escarcha, boludo Se esconden en el lugar más recóndito Wtf Conchud Che, y acá qué pedo Puta madre Más que nada, qué bonito Che, me están dando... No, ya está fuego, usé las coperas Morí Morí Te hojón de mierda Puto, boludo Qué puto Me tomaría ahora una cerveza bien fresquita Entendido Alcohólico de mierda Capcom fast Igual ya me abandonaste como un hijo de puta Dicen que no es un juego de terror Si no pasa el pasillo estaría ayudando, boludo Estaría ayudando como una nena Le pego en la cabeza, no les pasa nada Disculpa Conchuda Venga qué pedo que hay, acá Osea, estaba quedando con estos dos y el moaster. Primero que me saltas guacho, y segundo... Creo que era toda mi morada, no? Si... Es un circulo. Lo que tengo entendido, ahora tengo que subir. Como? No se. Nada acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo primero es que ven aquí, ¿verdad? Si te lo has hecho, se sienta mucho Chair. Ahora, esta bien con el otro lado. Si, es que sea igual que tu amanecadriera. Si, es muy local, te parezca que tu grande raro fuera de la calle. Se encuentra en el camino de la Sierra. Si te lo has hecho, no. No te has hecho nada de que nadie potear. No te puede, si no. No te hagas nada de la pared. Si, es que no te hagan nada de tu mano, 96, se pelotudo No sabe contar tampoco A pesar de que era un bichoso feo Ah si me cortas no? De una? El ruido ese parece que parezco yo tocando la guitarra boludo Uy escudito Coño No Y todavía no se viene Todavía falta un montón de cosas que ahora si Osea, que después no voy a saber que carajo hacer Y espero que haya alguien que me pueda ayudar Porque me voy a cortar un huevo Me voy a cortar un huevo Lo siento Pero ya No Uy dios Que lento Las ocho Vamos a empezar así, está bien Pará boludo, llevamos dos horas Corro muerto Llevamos dos horas, no me di cuenta Eh... Está bien, acá hay bichos Ah, pará 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 Que había una puerta que no puede enter Vení boludo Me alegra ayudar a un colega científico Científico, científico que veamos Esto No No voy a seguir adelante Quien dice que me vienes a abrir la puerta Dice que te muevas del medio Porque te voy a meter 5 cohetazos en el culo Tien que pongo Pensé que me iba a hacer la puerta Y joder, pensé que se iba a parar algo ¿Qué? ¿Qué? Actua muy normal Muy, muy normal Loco de mierda A mi amigo Nacho se que le encanta este juego Otro Otro copero más Si este juego se podías jugarle a dos boludo O sea, digo Porque... Parece como se podías jugarle a dos Dos escopetas Siempre dos cargosas Dos pistolas Más, está abajo El corre y salta ¿Los yagones? El rapid pie No puedo aguantar más Aguantame, aguantame que llego Aguantame que llego Aguantame, aguantame Aguantame, boludo Un segundito más, boludo Ah Saltito más sexual ¿Y ahora? ¿Me subo acá? No, que confusione Y no, no va a andar Pero que... Abra la puerta del silo ¡Vienen a por nosotros! ¡Es la única salida! ¡No! 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 ¡Bomba! Bueno, de alguna forma que puedo entrar ahí Un escudito ¿Por qué no tuve que tocarse? Estos no son bombas ¿Por qué son detectores? De esas máquinas No se puede Mira que auto que las quiero solamente ¿La aguantame más? No, creo que no Creo que no Creo que no ¡El Esquercito! ¡Ohhhh! ¡Que bonito! ¿Uso lo mismo? Sí, uso lo mismo de aquí, joder. Creo que al ser voy a esta bola como un hijo de perro, porque dispara a 40 y dispara al distintos lados. Soy un mogólico. ¡Ahh! ¡Uy! Peiná a peluquín, peiná a peluquín. ¡Oh! Lo peinaste como un campeón, boludo. Lo peinaste como un campeón, boludo. Pobre pelas, la mesa. Joder, perra. Siempre los chavales me pueden dar cosas ahí. Oops. Putas... Concho se ok, si hay parado. ¿Vamos? ¿Vamos nomas? ¿No? Ay, que bueno que se ha vuelto Me sentí solito acá Me sentí solito acá Me sentí solito acá Me querían tocar el culito y todo, boludo Aquellos recontes Vale, no me dejan pasar, boludo Acá anda ¡Mirá! ¡Está bien! ¡No ha cortado el quilombo si querés! Hijo de puta, casi me huele un huevo Atención Este sistema de avisos está ahora Control militar Pues la duda es que no, entonces no quiero que me vengan a mi chat ¿Cómo no moriste? ¿Cómo no moriste? No sé, tendrás un ángel en el culo, boludo Pongo que me murió, boludo Pongo que me murió, boludo, hijo de puta ¡Carajo! No vi eso ¡Carajo! ¿Por qué no se muere, boludo? ¿Qué pedo? Perdón, chabón Explotaste, mi negra, peorquería esto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me murió en el culo así que... Hijo de perra, seguramente vos tenés algo que ver Y tenés algo, no sé, un armamento en el culo porque no... ¡Al fin rescatados! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Eh! ¿Por qué es mi perro? Bueno... Rescatado las bolas porque no... Las bolas no van a rescatar mmmm 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 vamos sigamos un poco más y terminamos porque ya en peximos car falta música boludo sigamos un poco más y terminamos porque no 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 moriste conchudo que tenes una una cosa en el culo que tenes un escudo en el culo que onda 2 tenemos órgano D Hijo de puta Ay, si, vi de escudo Ay, se me durmió el peazo, blu No se, estoy re tenso, que onda, blu, se me durmió el peazo Matanga, balas A ver, el lado donde hay minas ametralladoras o el lado bonito, vamos el lado bonito, que nunca va a ser bonito, pero bueno Vamos, vamos, al lado de las minas Eh, para, perro Tiene más puntería que yo, esa máquina de mierda, blu, paraaa Ay, yo cerré las puertas, tío, soy un viergo, blu Que viergo que soy, blu Tengo nueve que nada, vamos, salda, blu Puta, que nos parió A ver A ver Sí, tío. Uy, boludo, pará. Pará, 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 pará. No fue el enemigo frente, tío. Para 6, pará, pará. Un chico pesado, pero, mano. Coño. ¡Sale, señor! Dame algo, vida, escudo, no sé, cualquier cosa. Ustedes vienen con cuencha aún, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? Un poncho de ahí. ¿Mulió? No sé, pero me quedan balas, boludo. Ahí está, ahí está, qué bonito. Sé que este juego debe poner cosas, tanto secretos como... Que debe explicar un poco la historia. Como... Secretos que puedes conseguir balas, armas y esas cosas. Porque... El No More Room in Hell lo hacía. ¿Por qué este no? Es obvio que lo va a hacer también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Sáquete de esta circulada! ¡Mi chota! ¡Eh, perro, pará, no! ¡Loco de mierda! Me hacen lanzar una ganada, boludo. Te informamos, escucho, al lanzar ganada. Están cortando, se vale, boludo. No, para, por... El mogólico se tiró una granada, si se tiró de mismo una granada, que pelotudo por dios Dios mio, he visto gente mogólica después en esta zona Ah estoy de la parte de arriba, ok Vamos a chuler las balas No sé cuántas horas sería este juego, así que vamos a disfrutarlo loco No creo que ni en pedo esté por la mitad, me faltará un huevo y medio para estar la fina solamente Bien escudito Oh boludo, estas puertas no tienen lag eh, estas simple puertas si no tienen lag boludo Bueno, la puerta, el ascensor va más lento que la chota Creo que con F3 podría guardarlo, a ver vamos a ver opciones Eh, teclado Hay un botón para guardar creo, ¿no? Que vería Guardado rápido F6, carga rápido Mejor así puedo ver Perfecto Puedo guardarlo tranquilamente Y que guardarlo tranquilamente Y que guardarlo tranquilamente Cuando quiera Puta madre ¡Para perro! ¿Estás? ¿Aún puta más? Mentira, no venga más, no venga más, boludo Uy, uy, boludo, para Yo pegando con acá Bueno, saco la lengua este para atacar Re niño era, boludo No sé, fue el pasado, boludo ¿Qué pasó? No se olé, no se olé, corre, corre, corre Ahí estoy de abajo, ahhh Joder, perra, boludo No pensé que había un momento que los enemigos eran de invenciar, pero ya no me acuerdo, ya no, sí, no me acuerdo una mierda No tengo ni puta idea dónde es Joder Puta madre, no, puta madre Para guacho Me morí, boludo F6 No, 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 potapá time Obvio que apaga el ventilador, si, contento ¡Mmm! ¡Ay mira las balas! Pero boludo, acá vas... O sea, me olvidé de todo boludo Ya no me acuerdo ni donde iba para la coiba boludo Acá, hasta acá, hasta acá Concha de tu madre ¡Dios! Se me olvidé de todo boludo ¡Joder puta! Si no me lo comía, ahora me lo voy a comer Me puede, así que Uy, diez de vidas me quedo De acá, de esta no lo paso, boludo De esta me parece que no salgo ni en pedo Corre, dale, corre, corre Bueno Catea, no sé qué estás haciendo, estás... ... 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 que me gustó, vamos a hacer una vez a la semana esto, obviamente los lunes, miércoles y viernes va a ser de Brutex Simulator, contando anécdotas y miércoles va a ser de otra cosa, no se que va a ser pero vamos a buscarlo, así que bueno, nada, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo directo, cuídense y bye, chau Chau